¿Cómo pasar el puente del dragón? Para pasar este puente tienes dos formas. La primera, partimos de la hoguera del burgo de los no muertos. Subimos por aquí, también por aquí. Cuidado con el fuego. Dije cuidado con el fuego. Esperamos. Esperamos. ¡Dale! Ahora es cuando. Igual prendemos la hoguera. La segunda, en vez de subir por aquí, te vienes por aquí. Te equipas un buen arco. ¡No! Y le disparas a la cola. ¡Oh, yeah! Dice que sin cola se pone más mansito. Ahora sí subes. Y lo revientas. La tendencia no me hago responsable de la pérdida de almas y de humanidades. Todo depende del nivel y de la destreza del jugador. Te lo piteas y luego prendes la hoguera. Y listo, eso sería todo. Ah, por cierto. Mi video, Dark Souls, la película Epic Random Edit, ya es un éxito en mi canal. Míralo. Sé que te va a... Gustar, 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 dije gustar, gustar.